Hoy te extrañé más de lo que pude darte Hoy soñé tu piel más de lo que imaginé Hoy nada es igual aunque trate de cambiar el reloj Hoy puedo volar y volar sin dirección Condenado a morir de amor y yo que sé Solo quise devolverte la fe Hoy nada es igual Sigo siendo lo que soy Salí a caminar y te encontré lejos, lejos Que refugia una ilusión Yo sé que existe solo un punto en el mar Donde rescatar la llave de tu corazón No voy a descansar hasta que puedas ver y puedas creer una vez más en lo que doy Salí a caminar y te encontré lejos, lejos Salí a caminar y te encontré lejos, lejos Te encontré lejos, lejos Lejos, lejos, lejos Salí a caminar y te encontré lejos, lejos, lejos Salí a caminar y te encontré lejos, lejos Salí a caminar y te encontré lejos